María Salgado me la transmitió y yo pues hago lo que puedo por cantarla a lo mejor posible. Gracias. Al pie de la cuna lloraba el niño Landú y su mamá le decía No llores niño que viene el bus y se lleva a los niños que lloran como tú. Me gusta mucho en esta canción la palabra serenano. Es una expresión muy justa, siendo en castellano, por el fresquito que hace siempre por ahí. Bueno, pero bueno, en Extremadura también hay canciones de cuna maravillosas, un poco más movidas y un poco son ellos, ¿no? Sí, como más fuerza. Yo luego creo que le, sí, fijo que le añadí una estrofa, no sé si la veré o la estropee. Levantate segundo, levántate al instante, que el niño tiene sueño, levántate y no tardes. Mi niño pequeñito se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Levantate segundo y calienta el biberón, levántate segundo, que siempre te hago yo. Lo, 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 ella se durmió. ¡Gracias!